Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini nos aproximamos desde distintos ángulos a la muerte del expresidente Carlos Menem. ¿Cómo va, Claudio? ¿Qué tal, Federico? Bueno, a ver, un primer tema que sería interesante entender tu mirada es que, históricamente, desde el kirchnerismo se intentó construir un relato de diferenciación con Menem, ¿no? Y se planteó, desde el kirchnerismo, que las presidencias de Menem no habían sido típicamente, propiamente, peronistas. Y Menem, a su turno, ha planteado, y muchos de sus seguidores, que el kirchnerismo no desarrolló, no desplegó políticas peronistas. ¿Quién tiene razón? ¿De un lado o del otro? ¿Quién fue verdaderamente peronista? ¿Vos sabés que yo creo que ninguno de los dos tiene razón a la hora de negar el peronismo del otro? Como vos decís, es cierto, el kirchnerismo niega que Menem haya sido peronista, que sus gobiernos en la presidencia han sido peronistas, y cuando le preguntaron a Menem dijo lo mismo del kirchnerismo, a pesar de que ambos colaboraron mutuamente en sus respectivos gobiernos, ¿no? Menem, siendo presidente, tenía el apoyo del gobierno de Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Sí. Después cooperó o fue un socio estratégico. Desde el Subbanca en el Senado fue un socio estratégico. Pero la cuestión es que los dos mienten cuando se niegan la identidad peronista, el uno al otro. Tanto Néstor Kirchner como Carlos Menem fueron esencialmente peronistas, porque una de las esencias del peronismo es ser la fuerza política en la Argentina que detecta mejor y aplica más vigorosamente la tendencia dominante en el mundo en los distintos momentos de la historia. Ese era uno de los rasgos de Perón. Perón detectaba el momento predominante, la tendencia predominante. Los distintos momentos de la historia suelen parecerse a las manos únicas en los autopistas. Hay veces que la mano única va para allá, otras veces va exactamente en sentido contrario. Y Perón era uno de los líderes que sabía captar esa tendencia predominante en el mundo y sabía aplicar con mucho vigor esa tendencia en la Argentina. O sea, agarrar a la Argentina de la solapa y ponerla en la vía única predominante en ese momento. Por eso hay un Perón de la década del 40 y 50 y otro Perón en la década del 70. El Perón de la década del 40 y del 50 tenía que ver con el espíritu keynesiano del momento, incluso con el corporativismo musoliniano, característico de Mussolini y del fascismo. Y en la economía, la mirada keynesiana, el Estado interviniendo en la economía a partir sobre todo de la crisis de la década del 30, Perón actuó en base a esos distintos movimientos que no tenían vínculos entre sí, pero en lo político el corporativismo musoliniano fue parte de Perón y en lo económico el Estado que interviene y que regula y que juega fuertemente en la economía. En la década del 70, cuando Perón vuelve de su largo exilio, en 1972, el mundo era otro. En ese momento, ya en Occidente, el keynesianismo empezaba a ceder paso a posiciones diferentes. Poco a poco se iban a abrir pasos, sobre todo a través de Margaret Thatcher en los Estados Unidos, perdón, en Gran Bretaña, Ronald Reagan en los Estados Unidos, una visión contraria. Y ese Perón de la década del 70 ya empieza a reflejar esa otra tendencia que empezaba, ese viraje pero que se estaba dando en el mundo, no en la Argentina. Si Perón hubiera gobernado en la década del 90, hubiera gobernado como Menem, porque la década del 90 estaba gravitada por el consenso de Washington en el mundo, estaba en crisis el rol del Estado, el estatismo, las regulaciones. Había consenso en torno a las privatizaciones, al achicamiento del Estado. Esa era la tendencia dominante. Yo te lo digo de este modo, si Kirchner hubiera gobernado el país en los 90, hubiera gobernado como Menem. Y si Menem hubiera gobernado en la década del 2000, que es la década en la que gobernó Kirchner, hubiera gobernado como Kirchner. Porque cada uno gobernó como lo hubiera hecho Perón, siguiendo la tendencia dominante en el mundo en ese momento. En los 90, el mundo iba hacia el consenso de Washington, privatizaciones, desregulación, repliegue del Estado. Y en la década del 2000, el mundo volvía de esa dirección. No reconstruían los estados, reaparecían los populismos. Y en esa dirección marchó el peronismo. Por lo tanto, si Kirchner hubiera gobernado en los 90, lo hubiera hecho como Menem. Si Menem hubiera gobernado en el 2000, lo hubiera hecho como Néstor Kirchner. Y los dos están actuando desde una esencia del peronismo, que es detectar y aplicar con vigor en la Argentina una tendencia dominante en determinado momento en el mundo. Qué idea provocadora esta, Claudio, que nos compartís. Sería interesante también un apunte tuyo, entre otras cuestiones, sobre esto de las relaciones carnales. Es vos que sos un experto en las relaciones internacionales, en la política exterior. Las relaciones carnales que el gobierno de Menem llevó adelante con Estados Unidos. ¿De dónde viene ese nombre, esa figura? Esa imagen la usó Guido Di Tella, que fue el canciller de Carlos Menem. Para mí una metáfora espantosa, de un horrible mal gusto. Incluso indigna para un país, porque en esas relaciones carnales, ya sabemos cuál era nuestra... Es una cosa fea, totalmente desubicada. Pero creo yo que era parte de una sobreactuación que hizo Menem respecto a los Estados Unidos. Hubo una sobreactuación. La política económica de Menem iba en el sentido del consenso de Washington porque ese era el sentido dominante en ese momento de la historia. Y el peronismo es eso, la tendencia dominante en el momento de la historia. Pero a eso Menem le agregó sobreactuación. Y para explicar esa sobreactuación, que no solo implicó esa metáfora espantosa de las relaciones carnales, de mal gusto, sino además el envío de dos fragatas al Golfo Pérsico, a la región del Golfo, cuando fue la guerra por la liberación de Kuwait que había sido ocupada por la Irak de Saddam Hussein. Dos fragatas que finalmente no tuvieron ninguna intervención en las acciones bélicas. Tampoco se le había asignado un rol de intervención directa, eran parte del esquema naval de apoyo en las áreas de los Golfos de Aden y el Golfo Pérsico. La cuestión es que esa sobreactuación, desde mi punto de vista, tiene una hipótesis de explicación. Subrayo la palabra hipótesis, con lo cual no quiere decir que sea necesariamente cierta, pero creo que esa hipótesis es muy importante como clave de interpretación. ¿Por qué la Argentina de Menem sobreactuó tanto y hasta el mal gusto de las relaciones carnales o alineamiento con los Estados Unidos? Bueno, la hipótesis sería la siguiente. En la campaña electoral de Menem hubo una serie de discursos concatenados con su propuesta principal, que era revolución productiva y salariazo, términos originados o creados por Dualde y explicados en un libro que en realidad tampoco explicaba claramente de dónde iba a salir el dinero. Eran eslóganes vacíos. Porque, bueno, para la DEA no eran tan vacíos esos eslóganes y por eso también de ahí le vino a Dualde tener el estigma de estar vinculado con el narcotráfico y se lo vinculó durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la DEA vincula, estudiando la revolución productiva y el salariazo desde la pregunta de dónde va a salir la plata para hacer todo esto, además teniendo en cuenta algunos discursos de Menem en campaña electoral como uno en el que habló de crear un puerto libre en la isla Martín García, creo que era bueno. La DEA terminó de cerrar esa línea de puntos sueltos y llegó a la conclusión de que el plan de Menem y de Dualde pasaba por poner a la Argentina en el circuito de lavado de narcodólares del mundo. Iban a ser narcodólares que se lavaran en la Argentina los que iban a promover la revolución productiva y el salariazo. Eso, al menos, sospechó la CIA. Que haya tenido o no razón es otra cosa. Yo no tengo certeza ni para afirmar ni para descartar que haya tenido razón. Pero la DEA puede haber sospechado eso si lo sospechó se lo planteó a la Casa Blanca y la Casa Blanca debe haber agarrado de las pestañas a Menem sin que lo vea el resto de la Argentina, sin que lo vea el resto del mundo y le habrá dicho piedra libre para su plan. Sabemos que están pergeneando y le decimos ni se les ocurra. Ni se les ocurra. Entonces, de ahí viene esa sobreactuación a la asociación por demás. A la asociación sobreactuada. Sobreactuada hasta lo grotesco. Sobreactuada hasta lo grotesco. Solo eso explica la sobreactuación. Es una hipótesis. Solo una hipótesis. Pero una hipótesis que puede ser una clave de interpretación acertada. Es muy posible que la DEA haya sospechado de un plan vinculado con el lavado de narcodólares. Y de ahí vendría ese estigma que se le puso a Dualde durante mucho tiempo. Yo no sé si justo o no. Pero de ahí vendría y de ahí vendría la presión que derivó en un sobrealineamiento sobreactuado además. Claudio, otro tema que me parecía interesante conocer tu mirada es en relación a las políticas ejecutadas durante las presidencias de Menem en el ámbito de las relaciones exteriores. La de la política de acercamiento con Malvinas, de seducción de los isleños que se llamó. Siendo que en la campaña Menem prometía la recuperación de las Malvinas a sangre y fuego. Esa estrategia que en su momento fijó Menem durante sus presidencias ¿qué mirada tenés? A mí me parece que tenía lógica pero que también tuvo desbordes grotescos. En un momento yo no sé si le habían mandado ositos a los isleños. Bueno, si esa es la forma de conquistar la confianza de los isleños yo pienso exactamente lo contrario. O sea, que los malvinenses un día recibieran una luz de soldados armados hasta los dientes invadiendo y después le mandaron ositos de peluche los podía llevar a la conclusión de que los argentinos son tarados y no va a haber por qué le va a dar ganas a nadie de ser parte de un país tarado. Pero hay una lógica en eso. La política fue ejecutada con desbordes grotescos pero tenía una lógica. Cuando uno ve el proceso de descolonización en Gran Bretaña o del Imperio Británico ve que en muchos casos después de resistencias con represiones muy brutales como fue en el caso de la India y otros muchos casos también hubo casos en los cuales Londres deparó y le dio importancia a la opinión de los que habitan el territorio en cuestión. Que formaban parte del Imperio. Claro, o sea si Argentina quería lograr algo respecto a Malvinas si Argentina quería avanzar hacia la recuperación de la soberanía de Malvinas no había que dejar de lado a los isleños. La opinión de los isleños era fuerte. ganar la confianza de los isleños era estratégicamente importante o podía llegar a serlo o podía llegar a serlo por eso creo que esa fue una buena política ejecutada con desbordes grotescos que es lo que caracterizó a varias de las políticas de Menem en cuanto al exterior. Claudio Fantini un placer un gusto como siempre. Gracias a vos hasta cualquier momento.